Y vivan los rondadores, viva la ronda que ronda, y vivan los rondadores, vivan las cosas bonitas que salen a los balcones, y vivan los rondadores, viva la ronda que ronda. Te tienes que mermurar, mermura, mermura dorada, te tienes que mermurar. Si llevo la salla roja, tú la llevas sin pagar Tú la llevas sin pagar, pero una vez pura dorada Me han hecho capa y vestido, bombana y media de tela Me han hecho capa y vestido, me han sobrado al gorro Me han hecho capa y vestido, me han hecho capa y vestido Me han hecho capa y vestido, bombana y media de tela A conquistar a una gota, nada hay como una gotica A conquistar a una gota Si la gota es de Aragón Y va a turruel que la toca Y va a turruel que la toca No hay nada, nada hay como una gotica Y hasta después de la muerte Debe querer toda vida Y hasta después de la muerte Que te quiero con el alma Y el alma nunca se muere Y el alma nunca se muere Debe querer toda vida Mañigo con la pibero No me escribas más vista y más Manito con la pipera, que me nace en el calder y trabaja más que un euro. Y trabaja más que un negro, donde soy más, más tarde, más. Gracias por ver el video.